Ayer estuvo María Elena Ripeta, ¿no? Sí, María Elena Ripeta. Estuvo con nosotros y nos contaba que cuando sucede esto hay unos anillos, se generan estos anillos, ¿no? Primer anillo, seguramente, tercer anillo, que es donde recién, en tercer anillo es donde están los periodistas. Digo, cuando sucede esto, el tema del teléfono no es el anillo número tres, ¿no? No. O sea, habría que respetar, ¿no? También, digamos, esta lógica que utiliza la policía en contención del lugar, ¿no? También en lo que es la comunicación. Acá hubo un antecedente y fue Ramallo. Triste antecedente. A partir de allí nació un protocolo que es que a 200 metros no puede haber cámaras de televisión. En Ramallo, también algunos periodistas hablaron con los secuestradores. Terminó mal. Bueno, pero, digo... Habló, recuerdo, Chiche Geblo, ¿no? Exactamente. Habló Chiche Geblo en Ramallo. También es cierto que esas cámaras aportaron una evidencia importante para esclarecer. Seguro, sí, porque acá la policía pasó mal, ¿no? Recordamos que en Ramallo los secuestradores salen del banco y después se producen... No fue raro porque había algo raro entre los policías y los secuestradores. Pero en ese sentido, doctor, en ese sentido me parece que ahí sí hay una evolución, por lo menos en materia de aprendizaje, de cómo trató la policía la cuestión, no los medios. Pues fíjate que en aquel momento hubo un periodista que habló con los medios. En este caso fueron todos los periodistas hablando con el secuestrador. Yo creo que se avanzó. Otra pregunta, Aide. Fuiste muy comprensiva con Jonathan en lo que dijiste. Cuando ves noticias similares en televisión, ¿tenés la misma reacción de comprender un poco qué le debe estar pasando en la cabeza al delincuente? No, no tengo la misma, vamos a decir, comprensión porque no, vamos a decir, no lo veo frente. Vamos a decir, es algo frío. Pero si yo tendría que tener a otra persona, vamos a decir, no sé cómo, no le digo que voy a actuar de una manera como actué, porque eso según las circunstancias y según cómo yo esté en ese día. Soy de temperamento tranquilo y muy pacífico. Y entonces, este, sí. No, perdón, no te quise interrumpir. ¿Vos a Jonathan lo viste más como víctima capaz de la exclusión que como victimario? Claro, yo sabía que él no podía. A mí en un momento dado él me utilizó como mediadora. Cuando yo le digo, salgo del banco, ¿no? Y le hablo a la policía que él quiere que no, ningún, vamos a decir, ninguna persona de la policía se acerque. Ni un Cobani. Ni un Cobani, ¿no? La primera vez que escucha esa palabra, ¿no? No entendí. Y era la palabra abanico, digamos. Y la otra vez, me entendés, me entendés, ¿no? La pregunta mía era si vos lo ves más como víctima a él. Es víctima, sí, 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 es víctima. Hay que decirle a un pibe de 19, 20 años, una niña de 10 meses. Si no tiene razonamiento maduro. Con HIV, este elemento de HIV, él te contó que tenías. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que resaltar. Adicto a la droga, con una condena, sin retorno. Y además, una cosita que quería agregar. Él pedía las cámaras, porque mucho escuchó hoy que era porque quería salir en la tele. No. Él pide la cámara porque él sale enterito, no tiene ningún golpe, porque después a veces ya no ocurre. Pero antes le daban muchas palizas. O a lo mejor lo matan, se quiso escapar y lo matan. Le dijeron las cámaras para eso, para que no lo maten. Yo le pregunté por qué era. Le digo, ¿por qué pedís vos las cámaras? Le dije. Entonces, ¿sabés por qué? Me dijo, porque de esa manera me cubren o me matan. Porque ellos me van a matar a mí si yo salgo solo. A mí una vez un delincuente me dijo, total, ¿cuánto valgo yo? ¿A mí quién me llora? Nada. La bola que me mata. Sí, ahora, digo, yo rescato también la humanidad de esta señora. Totalmente. Si yo lo escucho, lo escuchás a Feynman, por ejemplo, hablas de la manera que se refería a un pibe totalmente excluido, víctima de una sociedad. Igual ella se aclaró que no era una bola de Feynman. Está claro. ¿Qué pensás, Idé? Menos mal, menos mal. ¿Qué pensás, Idé? ¿Cuándo? Por si acaso, la verdad. Hay un detalle, además, Idé, que me contabas recién. Idé vino con su nieto verdadero, no con Eduardo. Es que vos tenés planeado, además, la idea de ir a visitarlo a Jonathan, digamos. Sí. ¿Generaste una empatía con él? Sí, 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 generé una empatía. ¿A Idé te puso una pregunta? Sí. A usted, Idé, cuando usted ve que desde los medios de comunicación se hace un tratamiento como el que le decía Feynman a usted por teléfono, por la cámara, que no lo entienden a la persona, ¿usted se enoja con eso? No, no, no. ¿Como televidente o entiende también que los periodistas...? Entiendo, comprendo que no todos pensamos de la misma manera, ¿entiende? Porque sí, nosotros nos estamos matando uno con otro, pero si tratamos de generar algo positivo, yo no voy a ir a vos a odiarte o a pelearte. ¿Por qué? No voy a tratar de calmar, de comprender, de aceptar. ¿Vos pensás que esa actitud que vos tuviste en el interior del banco con Jonathan ayudó de alguna manera a resolver el conflicto con él? Yo no puedo decir por qué, no puedo decir qué es lo que se hace, lo que no. Lo importante es que, bueno, salieron todas las cosas, vamos a decir, salimos vivos. ¿Qué fue lo último que te dijo él, si es que te dijo algo? No, él me dijo, andate, andate, porque con el arma en la mano la hacía así, y decía, ves, a ella la dejo salir porque ella se parece a mi abuela. Te dijo, a sacar, a sacar. Entonces, sí, sí, la dejo salir. Porque yo pienso, pienso, tal vez, no sé, no me voy a poner jinetas que no me corresponde, pero si me quedaba un tiempo más, yo salía con él. Porque él no quiso que yo me quedara porque sabía que él se calmaba conmigo. Respecto del tema social, quiero decir que este chico está detenido, le van a dar entre 10 y 15 años de prisión por privación y llegar a la libertad, más tentativa de robo agravada por el uso de armas, y tiene 20, o sea que a los 30 otra vez va a estar en la calle y va a salir a robar, porque en las cárceles no hay resocialización. ¿Y qué hace el Estado cuando tiene 10 años un tipo detenido para que vuelva, salga y delinca? Nada. Ahí está la cuestión de los problemas argentinos. El sistema carcelario y de la pena. Eso es horroroso. Muy interesante lo que decís, Darío. A ver, con respecto al tema de los medios, insisto en esta pregunta, ¿debería haber una autorregulación o debería ser el Estado a través de una agencia, digamos, por ejemplo, interrumpir la transmisión de un canal cuando está hablando con un reino? Para mí, algo hay que hacer, algo hay que hacer. O sea, yo no sé cómo se hace en otros países, sé que no es tan común que 5 canales a la vez hablen con un secuestrador que tiene 39 personas. A lo mejor habla uno, interviene la policía y le dice... ¿Hay antecedentes en otro lugar del mundo? Yo no me imagino. Que ha hablado uno, pero enseguida se corta todo. Telefe tiene capitales españoles, ¿no? Y tiene, tengo entendido, un management de periodistas españoles. No me imagino en España esto. Yo tuve averiguado, no he encontrado en España. No me imagino. No, no, no. Obviamente, una guía, algo. Y sobre todo, reivindicar la profesión de periodistas. Repito, no tenemos que hacer nada con el mediador. Tenemos que hablar con la gente. Una pregunta para Irene. ¿Cuál era el clima entre los rehenes? Porque vos se te vio muy comprensiva para con Jonathan. Pero el resto, ¿qué decían? ¿Que entre la policía y lo mate? ¿Cuál era la mentalidad que reinaba por ahí? Fue, 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 yo fui, mi actitud fue pareja para todos. Este, yo iba y le hablaba a él las personas que estaban descompuestas o que necesitaban. Entonces yo los acompañaba. Por eso me confundieron con una, con otra persona que dice, no, hay, no hay dos, no es uno solo el que está dentro, ladrón. Si no, hay una mujer también. ¿La confundieron usted? Me confundieron con un... Qué lindo quilombo te contaba. Bueno, tenemos que esperar a los amigos de narcotráfico. Gracias, no tiene pinta. La abuela chorro de banco, ahí. Te entrega todo. Te entrega todo. Te entrega todo. Gracias, Adrián. Te haría un fenómeno. Gracias por eso. La verdad, dos muy buenos testimonios. La idea y el de Darío. Dos muy buenos testimonios acerca de lo que ocurrió. Tenía pinta de chorro la abuela. No, no, es un chiste. Muchísimas gracias, ¿eh? Mi nieto. Está muy bien.